A mí tú me quieras Exageraste bonita y me estoy quedando corto A tu cuerpo y tu carita ni le quito ni le pongo Cuando Dios dio la belleza contigo se fue de paso Y yo estoy dispuesto a todo por tenerte entre mis brazos Exageraste bonita y no pienso detenerme Hasta oír de tu boquita que también tú a mí me quieres Yo soy el que va a encargar ese de que seas feliz a diario La palabra soledad, borrada de tu diccionario Es más de lo que me gusta Y no estoy exagerando I love you I love you Nice today but it's fucking hot Pero la belleza contigo se fue de paso Y yo estoy dispuesto a todo por tenerte entre mis brazos